Entonces, partiendo, yo tengo acá una información de una topografía y esta topografía es el modelo de lo que está enseñado, lo que ustedes han hecho y del resultado del modelo económico resultan estas envolventes que definen el negocio Por ejemplo, acá tengo reenvolventes, principalmente, y esto se emplaza en una quebrada Tiene la quebrada acá, tiene la quebrada acá, se pone en la quebrada y acá podemos ver el resultado de las envolventes hacia abajo Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer cuando visualizamos por primera vez esta información es posicionarnos en una cota Acá vamos inmediatamente con los tips Usted probablemente no tenga en esta vista Probablemente usted lo tenga en algo así ¿Cierto? ¿Ok? Si usted hace clic derecho acá, se activa el slice Lo que hace el slice es que cuando usted está en una lista de excepciones planta o perfil Ustedes agregan el paso en el cual usted se va moviendo entre planos Por ejemplo, ¿cuál es la distancia ideal para moverse entre los planos? Por ejemplo, yo estoy pensando que el modelo de bloque es de 5 metros Entonces, yo tengo un bloque acá y tengo otro bloque aquí Lo voy a ver en un corte vertical Entonces, si yo me posiciono acá en cota Me interesa ver lo que pasa hacia arriba y hacia abajo Y después yo cambio de sección a esta y miro hacia arriba y hacia abajo Entonces, usualmente los saltos los vamos a hacer a la altura del modelo de bloque En este caso van a ser cada 5 metros los saltos de corte Y las vistas en un máximo del ancho del modelo de bloque O del ancho del bloque, en este caso de 5 metros Eso quiere decir que voy a ver 2,5 hacia arriba Y 2,5 hacia abajo ¿Para qué? Para no estar viendo el bajo que sigue Sino que veo solamente lo que involucra mi vista hacia acá Entonces, por ejemplo Mi caso es de 5 metros Con una vista al frente de 2,5 Y una vista hacia atrás de 2,5 Por ende, yo veo esto ¿Ok? Yo acá tengo las 3 envolventes que deciden mis 3 fases Voy a apagar Un ratito esta Y voy a visualizar solamente mi fase 1 Otra consideración que ustedes van a tener Es el ancho de fondo de fase ¿Correcto? Por ejemplo Algo que les puede servir de guía Es que ustedes la visualización Del puntero Fíjense dónde está el puntero Yo voy acá abajo Donde hay un círculo, una cruz y un cuadrado Y fíjense cómo yo veo el cursor Con un círculo y una cruz en el medio ¿Cierto? Yo puedo eso modificarlo Lo más cómodo y lo más usual que uno utiliza Es que utiliza así como un círculo con la cruz en el medio Ustedes pueden jugar con el tamaño de esto Por ejemplo Si en este caso yo tengo un fondo de pin de 30 metros Yo aquí ya tengo los 30 metros en el dibujo ¿Se dan cuenta? Es como una herramienta práctica Pues acá yo veo que Todavía puedo seguir bajando incluso Ya hasta aquí Estoy apretado Y ya acá se hace infartible Porque esto ya es un bloque No, empezó No sigue profundizando O sea, y acá es el sector donde sigue profundizando Porque ahí no se ve un bloque Fíjense que en la cuota que sigue ya se cierra O sea, acá yo no puedo hacer pin ¿Se entiende? Claro Yo me voy desplazando con las teclas Avanzar y retroceder página En el teclado ¿Ok? ¿Qué otra cosa es interesante de observar? Como esta es la fase 1 Yo tengo que dejar La salida del Rajo Este es un pit pequeño Así que yo me podría tomar la libertad Incluso tener una salida Pero la vamos a dejar con 2 ¿Ok? Ahí yo tengo la intersección No ahí Sino ahí ¿La ven? Sí Ahí yo tengo la tomografía 1245 Y tengo La envolvente Entonces aquí ya empiezo a tener La interacción solamente de la fase 1 Hacia el cerro Y esto es aire ¿Se entiende que esto es aire, no? Sí Voy a colocar acá Una vista desde afuera Hacia adentro del cerro Y hacia afuera Claro Entonces Lo que estamos viendo aquí Es que ahí ya la envolvente está Totalmente dentro de la topografía O sea, yo estoy acá abajo Incluso ¿Correcto? Y acá yo empiezo a cortar la topografía Y por ende ya estoy en esto Donde ya veo la intersección ¿Bien? Ok Dicho esto Y ya vemos que este crecimiento Es más o menos Parejo Me tengo que preocuparme Uno De hacer distintos tipos de diseño Yo puedo partir desde abajo hacia arriba ¿Cierto? Ubicar mi polígono de inicio Proyectar hacia arriba Y ver donde corto Lo otro es partir desde arriba hacia abajo Y probablemente pierda un poco de fondo ¿Ok? Por el tema del ángulo Y los parámetros de diseño O la otra alternativa Es que yo asegure algún objetivo en particular Por ejemplo Acá el objetivo particular Que podríamos perseguir Es la salida del rato Y partir el diseño desde la salida Y desde ahí hacia arriba Y desde ahí hacia abajo ¿Ok? Hagamos esa alternativa Entonces yo voy acá A Diseño Y yo voy a generar El primer entregable El primer entregable se llama D-S Fase 0-1 Ese es el nombre Usualmente uno le coloca acá Si es que antes de la fase Mina raspo 1 Que tiene dos rasgos ¿Ok? Pero acá vamos a ocupar D-S F-0-1 Y en mi caso Usax D-S ¿Por qué? Porque vamos a hacer la línea de S ¿Ok? Entonces fíjense Yo ¿Qué es lo que quiero? Bueno Y voy a visualizar también La fase 2 Y la fase O las envolventes De las fases Fíjense que esta envolventes Llega hasta allá Baja Sube Hace una lengua Y baja casi Derecha Esta Tiene que hacer lo mismo Entonces yo podría Respetar la fase 1 Después hacer una fase 2 Dependiendo de donde esté El mejor fino En este caso yo sé que Aquí crece la fase 2 Pero esta incorporación De pared No me da el ancho Relativo Fíjense Es más pequeño Esto tiene ¿Cuánto? 10 métodos De separación Que deben ser Dos bloques 1 2 ¿Sí? Entonces yo acá Puedo hacer una estrategia Como esta luna A mí me da tan grande Yo podría privilegiar ¿Sabes qué? Desde aquí Hasta acá A pared final Todo esto A pared final Y esto de acá Lo saco de la otra fase ¿Y qué me va a decir Si tomo esa estrategia o no Cuando saque el segundo? ¿Cuándo perdón? Cuando saque el segundo Ahí Cuando yo calculo el segundo Este segundo Tiene que ser más bajo ¿Por qué? Porque voy a remover Más material Pero también tengo más fino ¿Por qué? Porque tengo mejores leyes Si tengo mejores leyes Esto me va a dar más barato Que no la verdad ¿Ok? Entonces Yo le estoy mostrando Una forma de discutir Cómo hacer el diseño Bien Entonces Yo voy a partir Con un polígono de inicio Que lo defino En la layer DSF01 ¿Cómo hago este polígono? Bueno, en esta polígono Es el envolvente final Y me interesa solamente En la fase 1 Poder llegar hasta acá Para asegurar las salidas Y acá podemos trabajar Con snap Al Al Indy Antes de hacer eso Yo acá estoy parado En la cota 1.250 ¿Ya? Pero tengo que verificar Que esté en la base Del bloque Porque puede que esté Un poquito más arriba O un poquito más abajo Tengo que estar justo En la cota del bloque Entonces voy a Hacer un Un inquest Aquí Solamente de coordenada Y claro Ese punto tiene Una coordenada En Z de 1.250 Y de ahí verifique Que estoy bien en la copa También acá Tienen la La opción Del look at El look at Son las vistas En distintos planos Que es la misma Que ustedes pueden sacar Desde aquí Donde está el ojo Lo tiran hacia afuera Y sale el look at Todas las opciones Que tienen un pequeño Triángulo Allá abajo En la esquinita No sé si lo alcanzan A ver ustedes Pero todas las opciones Que tienen un triángulo Tienen un menú Desplegable O sea acá Podemos ocupar el look at Y volver a La vista Acá arriba Porque si colocamos Reset Probablemente nos tire Fuera En el modelo de bloque Que esté La idea no es perder La idea Entonces yo voy a Definir como Cuenta de salida El 1250 Voy a dibujar Un polígono Que va a representar El desarrollo De esta fase Por ejemplo Voy a partir Desde aquí Voy a ir a pegar A esa pared Voy a pegar A esa pared Ahí 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 Voy a cambiar De color Con rojo Se nota ¿No? Sí Por ahora No voy a seguir Mirando esto Para que no genere Tanto ruido Pero me interesa Que ustedes Miren El polígono Voy a apagar Este layer Y fíjense Que quedó Bastante feo Esto no es El bingo De un diseño ¿Bien? Entonces lo que vamos a hacer Es Darle forma Suavizada Como lo dijo El señor Plaza ¿Y cómo podemos suavizarlo? Tengo una herramienta acá Que se llama Chamfer Chamfer Permite hacer Suavizados En curvas Por ejemplo Eschor Es un círculo De 30 metros ¿Qué radio de curvatura Le podemos dar acá Para que quede más o menos suave? 20 metros No le agreguen tantos puntos A esta parte Si le agregan demasiados puntos Después tienen que mover Se vuelve un jaleo Ponganle cinta Si avisamos aquí Fíjense que esto es como una curva larga Así que necesita un radio de giro Con un radio de curvatura mayor Mayor 20 Acá volveciendo Si colocamos acá Un radio de 40 Un radio de 100 50 50 50 Ahora ¿Qué tiene que irse fijando? Que esta cuestión no quede culerera Ustedes van a empezar a generar las curvas Es que enderezar Y van a quedar culerera Ahí Por ejemplo acá Se ve como que abre un poco hacia afuera Se podría enderezar Y aquí Bueno esto justo el diseño ahora Pero el tema acá es privilegiar Esa herramienta no te permite extender el punto Moverlo Para poder alinearlo Si tú quieres mover puntos Te vas al move point Una cosa que yo utilizo a menudo Cuando hago este tipo de trabajo Es que yo me voy acá al Analys Label Point label Después leílo Que usted puede colocar puntos Lo podemos seleccionar acá en el layer Para el problema Y podemos ver todo Que de repente puede ser Bastante Fíjense que yo la línea de rediseño No me esfuerzo tanto en mejorarla en el aire No Esto va en aire Ok Supongamos que Esto como va a salir Después en la fase 2 Lo puedo incorporar como Si fuera el ácido Ahora Si usted es Púlculo y barrista Lo puede mover Y decir ¿Sabes qué? No Esto va Ahí ¿Sí o no? Le estamos respetando el 100% de la envolver Ok Lo que tengo que hacer ahora Es definir la entrada de la Pero antes de eso Tengo que definir ¿Qué línea es esta? En el diseño ¿Es pata o presta? Pata ¿Por qué es pata? Porque la cota Porque traté de irme hacia afuera ¿Cierto? Traté de envolver Por ende en esa cota Es pata Yo puedo generar La verma La verma la puedo generar Con un Offset Ok Pero para ello Tengo que saber Cuáles son los parámetros De diseño Bien Entonces Este ejercicio Voy a salir un poco Los parámetros de diseño ustedes los manejan cada uno por su ejemplo este tiene una rampa de 15 metros de ancho altura de banco de 5 10% inclinación en el camino de la rampa la verma va a ser de 4.4 ancho final o espacio de operaciones 30 metros ángulo que alemanco también lo tenemos que usar este tiene 80 84.5 entonces en vez de 4.5 es 4.5 en la verma y tiene un ángulo de 80 ¿cómo veo eso en la información de acá? esos son sus parámetros de diseño yo estoy acá replicando uno que ya está ok, entonces como es de 4.5 la verma puedo aplicar un offset desde aquí hacia adentro de 4.5 ya ya tengo la verma ya tengo la verma ok otra cosa que tenemos que hacer es ¿dónde va a partir el rasgo? ¿dónde parte la rampa? entonces la rampa la podemos hacer iniciar desde aquí para proyectarla hacia abajo y meternos hacia abajo y hacia arriba vamos con autopista ¿por qué? porque lo puedo sacar por fuera no necesito hacer rampas hacia arriba ¿si? entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un rasgo hacia abajo que va a tener dos salidas en la primera fase rampa hacia abajo y desde esa cota hacia arriba vamos a hacer autopista o sea quiere decir estructura banco-berma con desacopio ¿ven? ok para definir la entrada entonces voy a achicar esto la verma en este caso que es esta línea interna que tiene que ajustar a un punto de salida y hay que formar la forma de la rampa la forma de la rampa para poder entrar es la siguiente como esto tiene 30 metros esa distancia de ahí son 15 metros que es el ancho de la rampa ¿correcto? sí es para apoyo para nada más hay una herramienta que se llama replace string que la pueden ver en el set y en el set va a ser uno el replace string ¿qué es lo que hace? va a definir un intervalo de puntos en el mismo polígono y ustedes pueden configurarlo como quieran por ejemplo ¿ya? recuerden que aquí yo estoy afuera estoy en el aire así que da lo mismo lo que interesa es lo que va a ocurrir ahora desde aquí hacia abajo fíjense que esto tiene un ángulo ese ángulo tiene que ser 90 o un poco más de 90 al entrar en la rampa entonces acá esto se ve claramente que es menor de 90 ¿no? entonces lo podemos abrir esto es para que después ustedes no tengan un problema de agua abajo ¿ok? aquí va a partir la rampa y va a ir bajando hacia allá ¿se dieron cuenta que yo el polígono lo hice hacia la derecha? ¿dónde lo armé? sí a la derecha horario para hacer trabajos ¿ya? antihorario para hacer botaje entonces verificamos el ancho y este ancho tiene que ser perfecto ¿cómo lo dejamos perfecto? con la herramienta relímite relímite by distance seleccionamos el segmento y elegimos el punto que queremos mover podemos mover ese o este de acá digo que voy a mover este de aquí this point ¿a qué distancia tiene que estar? a 15 metros le dice ajustó un poquito ¿ok? entonces ya estamos con condiciones pero esta línea es solo una línea lo que vamos a hacer ahora es agregar el atributo de pata o cresta vamos a ir al open pick al open cap design y al flat toe crest string y le vamos a decir que esta línea ¿qué es lo que? es cresta entonces fíjense que quedó en un color y esta línea va a quedar como pata vamos a cambiar el color en el que dice entonces ella se ve si yo voy diseñando hacia abajo la línea que modifico ¿cuál es? si yo diseño hacia abajo la línea que puedo mover es la cresta es la cresta la línea ¿por qué? porque yo después proyecto hacia abajo para proyectar la pata si yo diseño hacia arriba lo que yo manipulo es la pata para generar la cresta recuerden que la envolvente puede ir modificándose hacia abajo entonces si yo quiero hacer una modificación para bajar lo hago desde aquí desde aquí ¿ok? si tengo que entrarme tengo que salirme por ejemplo acá yo podría ser más papista y dar esta curva podría dar esta guata pero esa guata aguas abajo significa que estoy formando una nariz en esa pared ¿ok? diseñando hacia abajo hacia abajo tú mueves la cresta hacia arriba mueves la pata entonces ya tengo definida la entrada tengo mis dos líneas y ahora me dispongo a bajar yo les dije que podíamos bajar con dos entonces les voy a mostrar inmediatamente el procedimiento difícil para que podamos bajar al tiro con las dos para que hagamos toda la herramienta de manera simultánea entonces va a ese lado de entrada a ver entonces ok ahí está ahí está la entrada acá está la otra entrada lo que vamos a hacer ahora es darle los atributos de camino a esta cosa y para ello tenemos que cepillar toda la configuración de los parámetros de diseño al openPick runs designPickDump entonces fíjense con la magia de la televisión como este proyecto ya estaba trabajado aparece el ancho del camino 15 y acá ustedes tienen que definir si van subiendo o van bajando como yo voy a bajar ahora tengo que colocar acá down the wall 15 metros de ancho 10% el grey que lo aplique por el lado más corto recuerden que cuando ustedes tienen la rampa tienen la vuelta más corta tienen la línea que recubre el radio por el lado extremo que sería la vuelta más larga y por el eje usualmente se hace por el lado más corto para temas de diseño ustedes pueden definir los incrementos esos incrementos yo se los voy a mostrar como se ocupan colocamos el ancho de la verma y los parámetros de ángulo carebanco altura de banco y el largo del flat que también les voy a mostrar que son los flat acá ustedes colocan si los bancos tienen acceso o sea si son abiertos o cerrados si no los dejan tiqueados son bancos cerrados perfecto la vuelta no queda entonces siempre se les va a explicar este tema que este va a ser su menú de trabajo fíjense que acá aparece también el flat top 3 string y acá aparece una serie de instrucciones que van a ser las más importantes primero usted tiene que flaggear un camino o sea decirle con una banderita a la línea que ese segmento es un camino o sea primero flaggeamos el camino ¿dónde parte el camino? en esta línea claro pinchamos aquí digo ¿dónde parte? aquí parte el camino ¿en esa dirección? no en la otra dirección fíjense que ahí dice road 1 15 metros 10% aceptar fíjense que todavía sí que he tomado el comando entonces voy a hacer el otro ese camino road 2 no en esa dirección no en la otra aceptar entonces eso puede Gracias.